El senador Raúl Bolaños Cacho Cue, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Continuamos con el senador Noé Castañón, del Movimiento Ciudadano, por favor. Gracias, presidenta. El acceso a la justicia es la deuda más apremiante del Estado mexicano con sus ciudadanos. El acceso a la justicia eficaz expedita sin discriminación el acceso a la justicia que dignifique y restituya a las víctimas. En Movimiento Ciudadano somos conscientes de la complejidad y de las múltiples aristas de este tema. Quiero recordar que nos opusimos a la reforma constitucional en materia de prisión preventiva, porque la prisión sin juicio no es justicia. Nos opusimos también a la reforma al Poder Judicial, porque lejos de modernizar al sistema de impartición de justicia descompuso el sistema de equilibrio de poderes. Quiero recordar que, por nuestra parte, hemos impulsado una agenda de acceso a la justicia basada en el respeto a los derechos humanos, en la defensa de las víctimas, en el combate al punitivismo, en el fortalecimiento de las policías e instituciones de seguridad local y en la autonomía de los órganos de procuración de justicia. El día de hoy, este Senado se concentra en uno de los eslabones del sistema de acceso a la justicia, en la legislación orgánica de la Fiscalía General de la República. Y vale la pena acotar con claridad de qué se trata esta tarea. Se trata de legislar para el mejor funcionamiento de esta institución, para garantizar su autonomía, y la correcta ejecución de sus atribuciones. Por ello, no hay que confundir la coyuntura política con la responsabilidad de legislar. No hay que mezclar filias y fobias sobre personajes de turno con las funciones institucionales que estamos revisando. No hay que dejar que el ruido y el contexto político se impongan a la visión de Estado que debe regir a este Senado. La revisión y discusión de la nueva ley orgánica de la Fiscalía General ha sido un proceso largo y complejo. Y lo primero que debemos destacar es que el proyecto de dictamen que votaremos es sustancialmente distinto a la iniciativa original presentada. Una iniciativa que, con justa razón, suscitó una multitud de cuestionamientos y señalamientos. Pero el día de hoy, gracias a un trabajo plural, se han logrado cambios y avances reales que desde Movimiento Ciudadano queremos traer a colación para el razonamiento de nuestro voto. Menciono alguno de ellos. Primero, restituir en este ordenamiento y hacer explícito los derechos de las víctimas que habían sido olvidados en la iniciativa original. Para nosotros no se puede escatimar ni regatear ningún derecho a las víctimas. Segundo, se garantiza el rol del Senado de la República como instancia revisora y que debe de aprobar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que también había sido borrado en la iniciativa original. Tercero, se reduce el margen de discrecionalidad en la elaboración del Estatuto Orgánico. Por ejemplo, en lo que respecta a las suplencias del Fiscal General y a las funciones de las Fiscalías Especializadas, entendemos el planteamiento global de diseñar una estructura organizacional de la Fiscalía General holgada y flexible. Pero no podíamos permitir que temas de reserva de ley que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo quedaran en manos de quienes escribían un Estatuto Orgánico. Segundo, se salvaguardan los supuestos de competencia federal en la investigación de los delitos de desaparición forzada y tortura. Se pretendía derogar los artículos 22 y 24 de las leyes de tortura y desaparición forzada, pero estos artículos quedarán a salvo para que no existan vacíos en la investigación de estos atroces delitos. Quinto, se acotan con precisión y apego al Código Nacional de Procedimientos Penales los mecanismos de coordinación y cooperación institucional y en apego a la legislación de datos personales, lo que respecta a su manejo en el Sistema Informático Nacional que se pretende crear. Sexto, se hizo un esfuerzo y se lograron avances en el despliegue de la autonomía del interior de la Fiscalía General, porque de poco sirve postular que es un órgano autónomo si esta autonomía e independencia no fluye al interior de la propia organización. En particular, se robustece esta autonomía para el Ministerio Público, para las fiscalías especializadas y las personas peritas. Que la autonomía de funciones, técnica y de gestión fluya conforme a derecho al interior de la Fiscalía es algo que deberá evaluarse de manera permanente. Séptimo, se recupera el dictamen, el Consejo Ciudadano, que había sido borrado en la iniciativa original. Ahora el Senado deberá asumir el papel que le toca en la integración de este órgano de vigilancia y consulta. Octavo, se lograron avances en el tema de la atracción de casos. Aunque Movimiento Ciudadano esperaba más voluntad política, se avanzó en la atracción de casos que podrá realizar la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos en asuntos de trascendencia social. Noveno, reconocemos que a través del trabajo de todos los grupos parlamentarios se llevará a cabo una adenda con la cual se recupere el pleno respeto y autonomía del Fiscal General de la República en su participación en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como en los diversos sistemas y mecanismos, como el de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y el de violencia contra las mujeres. Se creará una Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Persona, con la finalidad de que el personal debidamente capacitado dé seguimiento a las denuncias realizadas y que los delitos de estas materias no queden impunes. A pesar de estos importantes avances, hay temas pendientes, fundamentales y de alta trascendencia sobre los que Movimiento Ciudadano no dejará de insistir, como es la facultad de atracción. La ley vigente prevé que la Fiscalía pueda traer casos del fuero común a petición de las víctimas o ante la incapacidad o inactividad de las fiscalías estatales. Es inaceptable que esta atribución se elimine de la nueva ley, pues ese derecho de las víctimas debe prevalecer. Temas pendientes, como el citado, para Movimiento Ciudadano son cruciales y no podemos aceptar que queden olvidados en esta discusión. Por ello, presentaremos las propuestas de modificación y en su caso haremos un voto diferenciado. Concluyo diciendo lo siguiente. Hoy no le estamos dando un cheque en blanco a la Fiscalía General de la República. Se hicieron los ajustes necesarios para cualquier resquicio de disfuncionalidad para garantizar que la institución cumpla con sus organizaciones y avanzar, en la medida de lo posible, en un mejor sistema de procuración de justicia. No somos ajenos a las críticas que, con razón, pesan sobre la actuación del Fiscal General, ya sea en ocasiones por incapacidad o en otras ocasiones por lo que parece una agenda oficialista, pero esta es una legislación sobre el funcionamiento y organización de esta institución, no sobre la coyuntura política. Movimiento Ciudadano espera que esta reforma realmente contribuya a mejorar y modernizar nuestro sistema de procuración de justicia. Espera que la Fiscalía escuche y entienda las demandas de las víctimas y estos instrumentos institucionales sirvan para combatir la impunidad en México. Por ello, votaremos a favor. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra…